Caballos Unos hechos De una alza muy ligero Panamá pues le pusieron Y a su orgullo de su dueño De la frente hasta el pico Se mira una raya blanca Doble reza en la cuadra Guillem Ross quien lo respalda Entrenamiento exclusivo Buena cuidado es mi tipo Porque se lo ha merecido Y se abrieron las puertas La corona de Arizona Le pusieron a una fiera A uno de la cuadra lema Al forastero en tres treinta Arriba de media tierra El Panamá se la lleva Varios perdieron apuesta Otra canción contra el niño Pa' buscar otra revancha Contra cuadra Carolina En el estado de Texas Se sacaron la espinita Al ganar esa carrera Al ganar esa carrera Se tiró Me faltan muchas carreras Y tiempo ahorita no alcanza Arriba de la docena Arriba de la docena Son las que lleva contadas El desierto de Arizona Donde el calorcito abraza Allá en fin y los espera Pa' seguir dándoles latas ¡Vamos!